Cuando les cuente, cuando comience a contarles esta historia, lo primero que ustedes van a imaginar, ah no, pero esto más que una historia de la vida real, parece una novela, una telenovela. Y la verdad es que yo también, todos, cuando conocimos la historia aquí en el programa, pensamos lo mismo. ¿Por qué? Porque Viviana trabajaba como empleada doméstica acá más adentro, es decir, era trabajadora del hogar de Carmen Rosa Cruz y Viviana de pronto termina enamorándose del hermano de su jefa. Pero cuando ella imaginó que esta historia tendría un final de ensueño, resulta que terminó siendo la peor historia de amor de su vida. Arranquemos de un lado. Vamos a conocer primero a Viviana. Bienvenida, Viviana. Adelante, por favor. Hola, Viviana. ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea. Qué gusto conocerte. Siéntate, por favor. Buenas noches, gracias. Viviana, tú sabes que estaba hablando justo con ustedes, con las personas que nos están viendo en este momento, y yo les decía que cuando yo conocí tu historia, cuando me contaron tu historia, lo primero que pensé fue en una telenovela. Es una telenovela, para mí. Pero con un final... Triste. No, no, un final feliz, ¿no? A ver, cuéntame. Trabajé, ¿no? Trabajé y conocí a... Tuve a mi enamorado. Tú tuviste un enamorado antes de conocer a Jorge, el papá de tu hija. ¿Y qué pasó con él? Entiendo que te ibas a casar. Claro, mi enamorado era consentido, iba a la casa, y lo que pasa es que mi idea era comprarme un terreno para mi casa. Me liquidaron de la empresa, y como ya habíamos comprado las cosas, me dice, ¿por qué yo no tengo la plata? Ah, bueno, le digo. Normal, puede tener el dinero. Claro, se va a casar contigo, no confías en él. Mi enamorado, ¿no? A la semana me dice, ¿sabes qué? El dinero ha cogido mi mamá. Se lo ha agarrado. ¿Qué? No era justo. Entonces yo le dije... ¿Te estafó? Me estafó. ¿Te estafó? Se quedó sin plata, y yo me imagino que cuando... Yo ahí cortó la relación. ¿Y viviste esta decepción amorosa? Claro, lloraba en mi casa, decía, ¿qué hago? Busco a mi tía, y le digo, tía, por favor, no tiene alguien para poder ir a trabajar, quiero ir a trabajar. De lo que sea. Sí, me dice una amiguita, entonces yo me voy a trabajar como empleada de hogar a la casa de la tía de mi hija, que es la señora Carmen. Ya, entonces, tú encuentras trabajo en la casa de Carmen. Sí. ¿Cómo, qué entraste a trabajar? Como empleada. Como empleada. Entonces tú estabas trabajando ahí, era una familia... Muy buena, ella. Muy buena, buena persona, y conozco al papá de mi hija. A Jorge. Claro. ¿Quién era Jorge? ¿Cómo llegaba Jorge a la casa? Era su hermano, pues. ¿El hermano de tú? De mi patrona, prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, yo le conté lo que me había pasado. ¿Cómo así ustedes comienzan a tener tanta familiaridad? No, ella llega, me dice, él llega, me dice, te puedo ayudar, bueno, ayudar, ¿no? Vamos a hacer esto, yo te ayudo. ¿A hacer qué? Era muy, o sea, tenía que planchar, arreglar las cosas, yo te ayudo, ya, bueno. Yo para mí era una muy buena persona, me ilusioné. ¿Qué ingresa Jorge? Jorge, buenas noches, Jorge. Adelante, por favor, que ingrese de una vez. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Gracias por venir, ¿cómo estás? Buenas noches. Quítate aquí, por favor, a mi lado. Gracias. Estaba conversando con Viviana y me estaba contando esta historia que parecería, que pareciera, pues, si uno la escucha desde afuera, una novela, ¿no? Ella entra como empleada del hogar, a la casa de tu hermana. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Es cierto lo que ella está diciendo. Ella entró como trabajadora del hogar en la casa de mi hermana, pero nunca se le vio como una trabajadora del hogar. Con el tiempo, era como parte de la familia. Comenzamos, ella cocinaba y nosotros vivíamos cerca de la casa de mi hermana, porque teníamos un pequeño taller ahí donde trabajaba con mi hermano mayor. Y bajábamos a almorzar. Y ese fue el trato que fuimos teniendo poco a poco. ¿Cómo así nace esta relación? ¿Hubo amor? La verdad, no. Siempre fui sincero con ella. ¿Me ilusionaste? Pues, todo joven me pasa por lo mismo. ¿Cuántos años tenía usted? No joven, ya éramos mayores. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía algo de 27. Bueno, sí, digamos que a los 30 años tú ya sabes lo que haces con ella. Pero, ¿él fue sincero? Te dijo, mira, por si acaso, te quiero decir, Viviana, yo no te amo. No, me dijo no te amo. Sí, fue. Sí, le dije. Siempre se le dije, señorita. Me dijiste, vamos a tomar esta relación. Viviana, siempre te dije. Vamos a ver hasta dónde funciona. Por eso. ¿Me dijiste eso? Pero nunca te hablé de amor. Nunca te hablé de amor. Entonces, ¿por qué tuvo que pasar? Hay algo que me atrae. ¿Y por qué tuvimos a nuestra hija? Viviana, esas son cosas que muchas veces pasan en jóvenes como en adultos, o mayores también. Pero siempre fui sincero contigo, Viviana. Siempre te dije, lo que no nace, no crece. Tú solamente querías tener intimidad. Es algo, para mí es algo triste. No, Viviana, ¿por qué? Por lógico. ¿Por qué vienes a ventilar todas esas cosas? Y ese no es el problema, o no es el asunto, Viviana. No, es que acá se tiene que hablar las cosas personales. Lo que estoy entendiendo, y te quiero explicar, Jorge... Es que tú siempre me has dicho, nunca te amé. Ya, lo que yo te quiero preguntar, Viviana, ¿qué es lo que tú estás buscando o percibís? Yo no busco. Lo que yo pido es que cumplas con mi hija. Pero si estoy cumpliendo. ¿Cuál cumples? ¿Cuál? ¿Estoy cumpliendo o no? ¿Cuál cumples? Si he pecado por anteriormente no pedir o depositar en el banco todo, actuando de buena fe contigo... Tú eres un padre ausente para mi hija. A ver, primero quiero entrar a un tema, y sí te quiero explicar algo, Jorge. Me da la sensación, y seguramente a ver si ustedes también han entendido lo mismo, es que lo que Viviana está haciendo cuando insiste en decir o hacerte recordar dónde fue que ellos tuvieron intimidad, dónde estuvieron ellos juntos, y decir que fue en la casa, en su propia, en la casa donde ella trabajaba, en la casa cama adentro, en uno de los cuartos de tu sobrino, que era hijo de tu hermana, que es la jefa de la casa, la que la contrata Viviana, es porque tengo la sensación que lo que ella está tratando de demostrarte y demostrarle a ustedes también, es que ella era una persona, digamos, seria, que no se iba de hotel en hotel, es lo que estoy entendiendo, y que eso sucedió en la casa, como diciéndole a Jorge, como diciéndote, Jorge, mira, por si acaso, no es que no teníamos una relación medianamente seria. Ahora, por otro lado, si te quiero preguntar algo, hay algo en lo que yo sí puedo entender a muchas mujeres, a muchas de ustedes, que se llegan a ilusionar con una relación cuando el hombre no es claro. Si un hombre, no digo que sea tu caso y después me explicas, si un hombre te dice, vamos a ver qué es lo que pasa, dejemos la palabra que ahora muchos utilizan, ¿no? Vamos a ver, dejemos que esto fluya, dejemos que esto fluya. ¿Tú fuiste clara y le dijiste yo no te amo? Si tú me hubieras dicho así, yo jamás hubiera aceptado una relación con él. Sí, fui claro contigo. Nunca me lo has dicho, eso me lo has dicho después, eso has dicho cuando ya he tenido a Ximena. Sí, es cierto que dije, vamos a ver cómo avanzamos en nuestra relación, pero después te dije claro. Me dijo, vamos a ver hasta dónde funciona nuestra relación, vamos a ver hasta dónde va. Bueno, pero al final lo que él está diciendo es una cosa y lo que tú dices es otra cosa completamente diferente. Ahora, lo cierto es que en esta relación que para ti fue una ilusión y para ti no, nació una niña. Ahora, dime algo, y quiero que seas honesta conmigo, Viviana, cuando tú supiste que estabas embarazada, ¿tú sentiste en ese momento, ahora sí voy a formar una familia? Sí. ¿Y por qué? Yo pensé, no, yo pensé porque como él me, bueno, yo me guía a lo que él me dijo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde va esta relación. Entonces yo pensé de que esperando a él, no, aunque no convivir, pero de todas maneras, al momento que yo le dije, estoy embarazada, ah, bueno, qué felicidad. ¿Y qué te dijo? Hay que ver qué es lo que podemos. Pero él, eso más me duele y donde ahí yo dejo de hablarle, él me dijo, yo fui y le dije a usted, estoy embarazada. ¿Qué? Me dijo, estás fumada, estás tomada, acuérdate con quién has estado. Eso es lo que me dijiste. ¿Es verdad? Eso es lo que me dijiste. Sí, fue verdad. Yo le dije, yo lo voy a tener a mi hija, yo le dije, yo lo voy a tener a mi hija. Ah, ya me dijo, no. ¿Qué piensas, me dijiste? Tenerlo. Dame un segundo ahí, ¿esto es verdad? Es verdad. Sí. No lo voy a negar, no tengo por qué negar. No, 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 soy honesto, pero también que ella diga que yo le agradecí por no haberme hecho caso. Eso ha sido después de tres meses. Estamos hablando del mismo día. Porque había sido la peor decisión de mi vida que había tomado. Irreversible y que no te lo hubiese podido perdonar. Quiero conocer a tu hermano, a tu hermano Rubén, que ingrese Rubén, dame un segundo por favor, que ingrese Rubén y vamos a continuar y le voy a explicar por qué estamos haciendo el programa el día de hoy. Gracias, Andrea. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por venir. ¿Qué tal? Siente de este lado de tu hermano, por favor. Rubén es el padrino, es el padrino de tu hija. ¿Tienes una buena relación con Rubén o no? No. ¿Por qué? Tenía antes, que yo tenga mi hija, muy buena persona. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Rubén? ¿Por qué no se llevaban ustedes? Bueno, eso es lo que me asombra porque yo con ella no he tenido ningún cambio de palabras, ninguna discusión. Sí, Rubén. Perdón, estoy hablando. Ella ha vivido en el seno de mi familia hasta casi aproximadamente seis años de edad de su hija. Y durante todos esos años hemos mantenido una buena relación. Quizás a ella le disgustó porque teníamos una muy estrecha amistad. No. Fue porque yo no la apoyé en el sentido de que ella quería formalizar. No, no, no. Entonces yo no la podía apoyar porque él fue totalmente negativo con ella al respecto de decir que no quería una relación con ella. Entonces yo no puedo obligarla a mi hermano. Y yo tampoco le dije, le dije a ella conversando. Nunca le dije eso. ¿Y eso por qué? ¿Sabe por qué? Pero puedo hablar, por favor. Sí, pero estoy hablando. Quiero que termine, quiero que termine. Te escucho, Rubén. Te escuchamos. Entonces, este, el problema se ocasionó su mar de lágrimas, su depresión desde que ella salió embarazada. Porque ella, este, adujo que por el embarazo él se iba a juntar con ella. Ella pensó que era el sueño, digamos, el final de cuento. Entonces, no se dio. Nosotros como familia de él, él ya tenía más de 30 años en ese entonces. Ya está grande. Estaba solo. Para nosotros hasta ahí, lo que conocíamos de ella nos caía muy bien. Y también apoyamos tu, apoyamos tu iniciativa, pero no podíamos obligarlo a él. Y eso es comprensible, ¿no? Porque tengas un hijo, significa de que tienes que casarte con una persona. Si la persona no te ama. Claro, Andrea. Tú tienes que obligar. Cuando empezamos a darnos cuenta de sus actitudes, cuando ella era un mar de lágrimas, él trabajaba conmigo porque teníamos un taller a media cuadra. ¿Pero por qué? Entonces, comenzaba embarazada e ir a tocar, a insistir, mientras él estaba trabajando. ¿Para qué? ¿Llorando? ¿Llorando? ¿Pero por qué? Jamás te he ido a tocar la puerta embarazada. Perdón, Viviana. Pero nunca iré. Si tú no estabas ya. Preguntaba por qué, ¿no? ¿Qué querías? Hasta que un día le pregunto a él, le digo, ¿cuál es el problema que tienes? Le digo, esa mujer está embarazada. ¿Qué problema le estás haciendo? Ella tiene que llevar un embarazo tranquilo. Y él me dijo, hermano, yo no le hago problema, lo que pasa es que ella insiste, insiste que yo tengo que estar con ella. Jorge, ¿tú sientes que ella estaba obsesionada contigo? Sí, obsesión total. ¿Hasta hoy o antes? Tocaba las puertas hasta hoy. ¿Hasta hoy o antes? No, no, no. ¿Habrá pasado como 23 años? ¿Hasta hoy? No, mire. Yo hago adicción a eso. ¿Por qué dejé de hablar? ¿Me puede escuchar? Sí, pero quiero, dame un segundo, Rubén. Tú me estás diciendo algo que me llama la atención. ¿Tú crees que después de 23 años, porque quiero contarles que la niña ya no es una niña, es una señorita de 23 años, que entiendo por lo que dice Viviana, que ella tiene, dímelo tú. Sí, presenta un leve retardo y siempre ha tenido, y tú lo sabes, ha sido el doctor. Por palabras, lo sé, pero jamás me presentó un examen médico, ni a mí, ni al juez. En el juez está, en el Poder Judicial. No hay, no hay. Y ahora, ¿por qué yo dejo de hablarte? Espérame, espérame, que quiero terminar con eso. Entonces, tú me estás diciendo que tu hija, ella tiene 23 años. Claro. No le hemos pedido que ingresen, no le he dicho a Viviana que ingresen, ni a Jorge, finalmente que es el papá, porque claro, cuando ella me dice, cuando Viviana me dice, por si acaso ha sido diagnosticada, ella tiene retardo mental leve, es una persona que creemos nosotros no tendría que estar aquí sentada por un tema de respeto y por un tema legal también. Sin embargo, aquí hay un detalle que quiero que ustedes entiendan y por qué estamos haciendo el programa el día de hoy. Si Mena tiene 23 años, ella tiene, por lo que cuenta la madre, retardo mental leve. Eso te convierte en una persona, digamos que, evidentemente no vas a tener las herramientas para poder salir adelante como cualquier muchacho que a los 23 años no tenga esta discapacidad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que tendría el padre, Jorge, que mantenerla el resto de su vida, ¿cierto? Es lo que, entiendo, dice la ley. Pero lo que dice Jorge es, no, no, yo no estoy tan seguro de eso. ¿Qué es lo que tú piensas? Pienso que es una mentira. Pero si fuera el caso de que mi hija, como dice la madre, ¿cómo yo voy a jugar con los sentimientos de mi hija? Voy a desligarte la responsabilidad. ¿Y por qué tú crees que es mentira? Claro, porque mi hija me presentó un documento. Ahora, no solamente ese retardo leve que está presentando, tiene una autoestima bastante baja. Tiene un rechazo y un resentimiento por papá. Nunca le he dicho que yo voy a dejar de desatender a mi hija. No importa la edad. Dentro de mi cocina, no importa la edad. Hay que tener cuidado, a los papás me refiero, qué es lo que decimos frente a nuestros hijos. Y no destruirlos emocionalmente, hablándole mal del padre.